Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Ay, 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 bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte en tus ojos, verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Ay, 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 bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después